Los productores de cacao en nuestro cantón recibieron por parte del gobierno a través del Ministerio de Agricultura, Acuacultura, Ganadería y Pesca 400 plantas de cacao de fino aroma, con el objetivo de sembrar y luego ser los propios distribuidores y exportadores. Nuestro medio informativo conversó con varios de los beneficiados sobre esta ayuda muy importante. Magar nos está dando la oportunidad de que nos está dando unas plantas de cacao para poder nosotros seguir con la agricultura. Y en tres años la producción ya comienza a darle lo que es cacao. ¿Con cuántas plantas sigue usted beneficiado? 450 nos está dando por cada persona de agricultor. ¿Tiene un costo esto, ingeniero? No, ningún costo. Todo Magar lo da sin ningún costo. ¿Con parte de eso algún otro insumo? No, solo hasta aquí y asesoría técnica también. Pero el plan de Magar a través del gobierno nacional son incentivos muy buenos que están en la agricultura. ¿Cuál es su opinión entonces? Sí, también parece que están dando asesoramiento en lo que es para la siembra de maíz, de otros productos también. Así que va a beneficiar bastante a lo que es el sector de la agricultura. Muy positivo entonces esta acción por parte del gobierno. Muy, muy positivo. El presidente Correa está dando bastante incentivos a lo que es agricultura y hay que aprovechar dándole esa oportunidad a todo el sector agrícola. Bueno, muy contentos en verdad. Definitivamente parece que Arenillas, que es un cantón netamente agrícola, se le está dando el espacio como para poder desarrollar a los agricultores, que es el fuerte en la economía de nuestro cantón. Muy agradecido a don Alberto Román, a los ingenieros técnicos del Magat, que nos están apoyando de esta manera a muchas personas que realmente, usted sabe mejor que nadie, que la agricultura en nuestro pueblo y en el país es mal pagada. Parece que con esto se incentiva a la agricultura un poco como para que su economía se mejore de alguna manera. Muy agradecido con el presidente de la república y con todos sus profesionales que tienen que ver con la agricultura, específicamente en el cacao. Asimismo señaló Alberto Román que es muy positiva esta ayuda, ya que son plantas certificadas y 100% garantizadas. En primer lugar, el Ministerio de Agricultura está tratando de llegar a los productores directamente y básicamente en su programa de apoyo al sector productor de cacao fino de aroma. La idea es entregar mil plantas por productor, las primeras mil plantas por productor, porque lo demás va en lógicamente relacionado directamente si el productor, que el productor promedio nuestro es 5 hectáreas, obviamente en algún momento tendrá que tener las 5 mil plantas certificadas, plantas certificadas. Esta entrega de este camión viene directamente de la Hacienda La Victoria, de la zona de la península, alrededor de la parroquia Cerecita, entre Guayaquil y la península de Santa Elena, plantas certificadas. Es una de las haciendas, por no decir la única hacienda que hace producción certificada en el Ecuador, certificados por el INIAC. Entonces, el producto que estamos llevando no es cualquier cosa, es un producto garantizado. La última de esta entrega es porque posiblemente, y me adelanto a los productores, posiblemente el INIAC va a liberar unas dos nuevas variedades, la AB 2576, con una productividad superior a 60 quintales por hectárea. Esta variedad que tenemos en este momento, en arenillas, comprobado, 40, 45 quintales por hectárea. Esta variedad de cacao fino de aroma. El CCN obviamente está en 50, 55 quintales, pero los precios no son igual. Primera cosa. Y segunda, ayer estuvimos conversando con un grupo suizo que nos está visitando, la empresa EIVAT, que quiere cacao fino, solo cacao fino de aroma. Es decir, miren, estamos hoy entregando las plantas, pero ayer ya conversándonos con los comercializadores. Entonces, estamos, como decía al principio, cubriendo toda la cadena, pero este es un trabajo de los productores, en este caso la asociación cantonal PROCOA, la asociación de productores del Cantón Arenillas, y el MAGAC. Además, se refirió al tema del precio del cacao en nuestro cantón y en otros cantones de la provincia. Ayer se conformó en Machala la nueva empresa comercializadora Futuro de Cacao Fino de Aroma Provincial. Estamos 35 organizaciones cacauteras de toda la provincia del Oro para en el futuro ser y tener un gran volumen de exportación, porque de eso se trata. Para conseguir precios hay que hablar de volumen y de otras cosas. Estamos cubriendo toda la cadena y solo quiero terminar dándoles un ejemplo. El problema de Arenillas es que eso es lo que indigna. El problema de Arenillas es que aquí estamos vendiendo a 100 dólares el quintal, 100 dólares el quintal promedio. Y los compañeros asociados del Guago y de Pasaje están vendiendo a 130. ¿Por qué a ese precio ya? Porque hay preferencia para los asociados, porque se habla de volumen. Es distinto que yo vaya solito a ofrecer 10 quintales, como mi asociación con 50 productores, negociemos 500 quintales. Así más o menos se manejan las cosas a nivel ya para exportación. Ahora, si 500 quintales pone una asociación, multipliquemos por 35 que somos la provincia del Oro, estamos tratando de negociar 1.800 a 2.000 quintales. Por ahí va la idea de esta nueva empresa que se creó ayer en Machala.